Hola de nuevo, bienvenido a nuestro unboxing aquí en Altea Lighting de Boulevard García de León de Morelia. El día de hoy estamos destapando uno de los láser más poderosos que se manejan comercialmente. Este es el láser de la marca Smart 512, el modelo Rowin 4K. Bueno, lo que tenemos aquí en la caja pues es lo que comúnmente encontrarías en un láser. Su manual, cable de corriente, póliza de garantía y este láser en particular tiene dos llaves de seguridad. Es decir, una llave que se utiliza para el encendido y apagado, que es como digamos el permanente, y otra llave que funciona como candado. Sin esa llave, si esa llave no está colocada en el láser, no vas a poder echar a andar el equipo. Esto es por seguridad debido a la potencia que tiene este láser. Trabaja a voltaje 127, normal. Y tiene opciones para trabajarse con DMX, por supuesto. También cuenta con las entradas para la interfase de tipo HILDA, para tú generarle sus logotipos o el gráfico que quieras hacer. Y también tiene funciones en modo automático y modo audio rítmico. En su menú, también tú puedes escoger si lo dejas trabajar con gráficos de tipo caricatura o los gráficos geométricos. Bueno, pues es un excelente láser, muy potente. Está muy, muy padre. Te recomendamos siempre seguir las instrucciones de seguridad, sobre todo para el manejo de este tipo de equipos. Ven, visítanos, adquiere tus equipos y cotiza tus láser aquí en Altea Lighting. ¡Gracias por ver el video!